¿Qué tal eufóricos? Ya estamos aquí de Nueva Cuenta, donde vamos a platicar lo acontecido el sábado en el Estadio de la Corregidora. Todos están hablando de esta tragedia, de esta situación tan lamentable que se vivió en el partido entre los Gallos Blancos del Querétaro y el equipo de los Zorros del Atlas. Bueno, Omi, empiezo contigo. ¿Cuál es tu opinión después de estos hechos tan lamentables como lo acabo de decir? Bueno, Salve Fratribu, pues sí, la verdad que estamos todos muy apesadumbrados, muy tristes, muy molestos, muy enojados, muy impotentes por la situación que se vio. Yo particularmente estaba viendo el partido cuando empezó todo, ¿no? Y sí me tocó ver todo en la imagen de la televisión. Pero ¿qué te puedo decir? Yo creo que esto se venía anunciando hace mucho tiempo. La federación con nada más poner agujitas ahí nada más para detener el problema, quiso controlarlo todo. Hubo problemas cuando Tigres-Veracruz, hubo problemas en el Atlas-Guadalajara cuando invadieron el campo, hubo problemas Tigres-Monterrey que apuñalaron a una persona. Hace poco un San Luis-Querétaro que fue tremendo. Entonces, esto no puede pasar. No sabemos cifras oficiales porque, bueno, no podemos decir nada porque de un lado dicen muchos hasta fallecidos, de otro lado no. Pero bueno, la cosa es que no puede ser. Este es un partido de fútbol, es un juego. No puede, no va por ello la vida. No es que estés luchando por tu territorio, por tu comida, por tu familia. No pasa nada si se gana o se pierde. Es una diversión y es un partido, es una emoción para vivirla en familia. Entonces, no puede ser que un bastante, un grupo de personas desequilibradas, personas sociópatas, inadaptados totalmente, que van a sacar todas sus frustraciones en el juego, vayan y nos echen a perder esto. Entonces, yo creo que es un momento terrible y creo que es un momento en que la federación tiene que dar un golpe en la mesa y ser contundente. No puede haber ya nada más, cero tolerancia. Claro, claro. Muy bien. Y tú, Malek Ditun, ¿qué opinas? Bueno, mira, lo primero es, como bien es un día muy triste. Es un día en que la pelota sí se manchó. Es una tragedia, en toda la extensión de la palabra, tanto de manera personal para las personas que estuvieron ahí y demás, como para el fútbol en sí, el fútbol en especial en México. Es, no hay palabras para describir la barbarie y el terror y la tragedia que ocurrió. Entonces, pues bueno, es algo inaceptable y no que es inaceptable demagógicamente, sino que la razón no nos permite creer que algo así pueda ocurrir y por algo tan banal como lo que es. Entonces, simplemente reiterar, no dar más pie a las cosas malas y demás, pero bueno, decir que es un día negro y que sin duda es el parteaguas. Un después del 5 de marzo y un antes del 5 de marzo. Sí, sí, sí. De hecho, desde aquí, desde Euphoria Fútbol, nos unimos a la pena de todas las gentes que estuvieron involucradas y que salieron lastimadas, más allá de, como bien lo dijo Ami, de que hayan perdido o no la vida, pues es una cosa increíble que suceda, cuando muchas veces, aquí lo hemos dicho, el fútbol es una fiesta, es un lugar para poder disfrutar del deporte que nos apasiona y bueno, pues también el... ¿Condenamos totalmente estos actos, ese tipo de actos, no? Sí, 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 los condenamos. Nunca debería de existir esto en ningún lugar, ni dicen en el fútbol profesional, ni en el amateur, ni en el fútbol de la calle. O sea, en ninguna cascarita, por más rivalidad y ganas de querer ganar, debería de suceder algún pleito, alguna violencia. Y sí, sí, decir que también, pues pudimos ver que también se pudo evitar. Al final de cuentas, también hay que reconocer que desgraciadamente no han puesto, pues toda la energía, todo el poder que tienen los dirigentes del fútbol para poder enmendar todas estas situaciones. Y principalmente, sabiendo que este partido entre Gallos y Zorros era de alto riesgo, debieron haber contratado mucho mayor, este... mayor policía, mayores... Sí, falló la logística totalmente. Una logística mayor, sí, exactamente, para salvaguardar a todas las personas que iban a estar ahí. Y pues desgraciadamente vimos todo lo contrario. Contrataron a personal que no estaba capacitado, también policías que se hicieron de la vista gorda y no hicieron su labor. Y bueno, pues esto provocó que se llegara a esta situación que ya todos vimos en las redes sociales, las imágenes tan grotescas y desagradables. Esperemos, esperemos que nunca vuelva a suceder esto y que realmente que las autoridades, tanto del gobierno estatal hasta la federal, porque muchas veces ni ellas quieren meterse, también tomen cartas en el asunto, pero principalmente la federación de fútbol, que tomen medidas realmente serias y contundentes que hagan que ya se... por completo desaparezca esta violencia. Bueno, pues también les pregunto cuáles serían las acciones que se deberían de tomar para que esto no se vuelva a suscitar. Omi Juan. Yo primero, bueno, pues oficialmente lo que se ha dicho es que ya las barras no pueden ir a campos contrarios, no pueden ir de visitantes, lo cual es que se me hace un gran paso. Yo creo que el segundo paso sería quitar las barras de los equipos, volver a recuperar las porras familiares. Esta herencia que nos dejó el Pachuca, tal vez no con mala intención que lo hicieron, pero se le salió de control y no sudamericano, o sea, pues tenemos la herencia sudamericana de las barras y la violencia, de la agresión. No puede ser que estemos llegados a estos puntos, entonces yo creo que tendría que romperse todas las barras de todos los equipos, ¿no? Ya no deberían permitirse la entrada, no pueden entrar de esa forma como ya entran con sus trapos, con su, este, pues toda la parafernalia que ellos traen, ¿no? Yo creo que tenemos que recuperar el fútbol para el bien de todos, el fútbol que vuelva a ser de la familia, el fútbol que vuelva a ser de los niños, porque si no se va a volver un deporte como pasa en Sudamérica, es difícil que un niño pueda a un partido de fútbol o a las mujeres, porque es el nivel de agresión y de violencia que se, que se experimenta en un, en un partido de fútbol que, pues no es posible. Entonces yo creo que lo que debe pasar, no creo que sea la desafiliación, lo, el camino adecuado del Crétaro, ¿por qué? Porque hay jugadores, entrenadores, este, directivos, fuerzas básicas, femenil, que realmente son los mejor, los menos culpables. La directiva sí, porque ahí falló la logística. Yo lo que haría es, bueno, pues este, ese estadio, pues todo lo que va, sigue del año, no va a poder recibir gente, y el año que viene se verá si los pueden dejar en un porcentaje, y en no, y mano dura. Ya tuvimos, o sea, con lo del grito, parece que no puede controlar a federaciones, mano dura, gritas, pues este estadio está cerrado, ya, se acabó, no hay más. Si es la única forma que vamos a entender, tienen que hacerlo, y esa forma también, o sea, las barras hay que acabar con ellas. Y entonces, bueno, pues, pagan justos por pecadores, pero bueno, ahorita fueron Querétaro y Atlas, pero ya venía mucha historia atrás, de muchos equipos. Entonces, si queremos recuperar el fútbol, tenemos que empezar por eso, y poner todo nuestro granito de arena, y cooperar en lo que, lo que podamos, también dejar de, pues no sé, limitar el consumo de alcohol en el estadio, a lo mejor sí venderlo, pero como estaba antes, a lo mejor la bombonera, 15 minutos antes de que acabara el partido, suspendían la venta del alcohol, ¿no? Sí. Cosas por el estilo, pero para que ayuden, ¿no? Porque, y también, controlar los accesos de que hay gente y que ya va en muy mal estado, de alcohol, o no sé qué otros psicotrópicos se metan, pero pues también tendría que verse y se le tiene que negar la entrada. Y, por último, pues, la credenciación, credenciación, bueno, credenciales, pues, este, credenciales, bueno, sí, para ser las porras, ¿no? Pero que ahora sean, regresemos a lo que eran las porras familiares, yo creo. Sí, 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 muy, muy buenos puntos que deberían de considerar los que tienen el poder. Y tú, Malek, tú, que todavía... Bueno, mira, nosotros como estudiosos del fútbol, este, les tenemos que decir que no se tiene que descubrir el hilo negro en Europa, en Sudamérica, que ha pasado esto. En Sudamérica, la verdad, no podemos traer nada, porque no han resuelto absolutamente nada. Pero en Europa, este, sí ha pasado, y son errores clarísimos que estamos viendo hoy, cuando fue la tragedia de Hyrule y de Heysip. Lo primero que hicieron fue negarlo. Aquí no pasó nada, fueron los hooligans, y sí, los afines tienen mucho que ver, pero las autoridades no aceptaron sus fallos, sus errores, su culpabilidad, hasta después de muchos años. Entonces, ahorita las autoridades están en el momento de aceptar que tuvieron fallos y errores, y bueno, así se puede corregir. El otro tema que hicieron es, este, no fomentar las barras, los grupos de animación, se acabó el apoyo por parte de los clubes. Entonces, eso se tiene que acabar de inmediato. Este, y bueno, y las soluciones, pues, ¿cuáles fueron? Primero, castigar. Castigaron cinco años a toda Inglaterra, seis años a Liverpool. Este, estos actos de meterse al campo y demás se volvieron, este, criminalizables. Es decir, ya alguien que se metía al campo iba directo a la cárcel y era ya un delito. Y, y una multa grave, ¿no? Además, porque, o sea, o sea, no, no solamente, antes nada más los metían unos días a la cárcel. Sí, no, ahora allá, allá es un delito. Sí, sí. O sea, grave. Y, y lo otro que fue, bueno, comenzó mal, la que, esto me iba a la que, la inicialización, que bueno, aquí es más que nada, pues, el control de abonados y, y la otra acción que he tomado, que esa nunca la han hecho pública, pero, pues, fue volver el, el fútbol un, un deporte elitista. Es decir, ya los aficionados de cierto rango, pues, ya no pueden entrar porque se volvió muy caro. Entonces, pues, también eso, eso, pues, provocó que ya no hubiera, pues, violencia dentro del estadio. Es que se da afuera, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Pero, bueno, al final, pues, también fue una medida que nunca se publicó, pero que está clarísimo que en Inglaterra así funcionó. Entonces, no descubramos el hilo negro ni el agua tibia. Sigamos los pasos de dónde, dónde ya pasó y cómo se resolvió. Sí, cómo, cómo funcionó el cero tolerancia, ¿no? Exactamente, cero tolerancia. Eso, ni duda cabe, o sea, es momento para ser un par de aguas. Como dicen. Un par de aguas, claro. Sí, para. De aquí para atrás y de aquí para adelante. De aquí para adelante. No, no tomar ya, este, más que soluciones concretas, como ya los mencionaron ustedes, con, sabiendo identificar quiénes están dentro del, las tribunas, pues, ayudará, ayudará a identificar inmediatamente, sobre todo también con más cámaras, en algunos estadios, este, incluido, este. Y el ejemplo de la bombonera, que tiene un sistema de seguridad, pues, la verdad que sobrepasa. Sí, claro. La gran mayoría del sistema de cámaras y las entradas y la revisión exhaustiva que dan en la bombonera, en las partes de sombra y general, preferente y sol, que realmente son muy estrictos, realmente eso es muy bueno, ¿no? Porque vieron las imágenes de que con una navaja, una chava y dansele al novio para que cortara la red. Sí, 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 no. De hecho, tubos, sacaron tubos y demás, este, cuestiones, picayelos, que a lo mejor las agarraron de los que venden las cervezas. Sí, sí, de las... Pero, pero sí, son cuestiones que, por lo mismo, yo sí pienso que también, este, sí debe haber seguridad, pero capacitada, o sea, realmente elementos que estén bien capacitados para resolver. Sí, claro, tanto de la seguridad privada como de la pública, ¿no? Claro, de los dos, sí, sí. ¿Qué hacer en este, en momentos como estos, que la verdad no supieron? Es cierto que lo sobrepasaron en cantidad y todo esto, pero no tenían la menor idea que hacer. Es que existen protocolos, pero pues no, no los siguieron. No los conocen. Ni los conocían, si quieren. Ni los conocían, ¿no? Y las veces que se llegaron a meter, como en el Estadio Jalisco, pues acabaron, llegó hasta estar uno muerto, bueno, eso en algún momento se comentó, no sé si sea cierto, pero este, falleció uno de los policías por también tratar de evitar disturbios y, bueno, pues la cosa es eso, ¿no? Que realmente se tomen las medidas y las apliquen inmediatamente, o sea, si se va a jugar la jornada 10, pues ya desde ese momento esté todo como lo que estamos platicando. Seguramente lo van a hacer, sí, pero pues... Sí, ¿no? Ya debe haber logística, sobre todo porque se presenta el Clásico Nacional. Además. Y el Derby Capitalino, que es el Pumas Cruz Azul. Bueno, entonces, hay dos eventos o dos partidos que son de alto riesgo. Entonces, desde ahí deberían prever, yo creo que no deberían dejar ni siquiera entrar al 100% el estadio. Sí. Pero bueno, son muchas cosas que yo creo que mañana en la Junta de Dueños aquí en Toluca deberían tomar todo eso en cuenta, ¿no? Sí, sí, pues ya estaremos dando noticias de lo que sucedió en esa Junta de Dueños y, bueno, pues estaremos platicando en Euphoria Fútbol de todo lo que se va a dar más adelante y esperemos cosas buenas para el fútbol y que... Y que no volvamos a repetir este programa. Sí, sí, que ya. Exactamente. Ya no se vuelva a haber otra cosa por el estilo. Pero hay que actuar y hay que presionar a las autoridades para que lo hagan. Así es. A los dueños de los equipos. Sí, 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 son los que toman las decisiones. Entonces, pues ni el... Sí, el presidente de la Liga, Miquel Arriola, pues este... Ha hablado mucho y... Pero, pues al final, él no decide. Entonces, pues esperemos que los que decidan, decidan bien y realmente se lleve a cabo todo eso. Sí, y también que no quieran dar una solución de un día. Sí, que no va a ser como muchas que ya hicieron, ¿no? Por ejemplo, sesión de un partido sin jugar. Sí, realmente. Una multa y ya. Es que hay una solución. Por eso están pasando estas cosas, porque no tomaron la... No tomaron la seriedad de como que lo que estaba pasando ya. Así es. Bueno. Bueno. Pues su opinión, por favor, díganos qué opinan con nuestros amigos suscriptores. Así es. Ustedes también compartan y continúen aquí en Euphoria Fútbol. Viva la paz. Viva la paz. Viva la paz. También en Ucrania.